Estamos desde la redacción, estamos en contacto con el doctor Luis Omar Fernández, especialista tributario, a fin de que nos brinde su opinión sobre las nuevas medidas económicas brindadas en el día de ayer a última hora y las normativas fiscales que han salido hoy en el boletín oficial con implicancias sobre esas medidas. ¿Cómo está doctor? Buen día. Estamos un poco aturuleados por la cantidad de normas que han salido y realmente es bastante complejo hablar sobre esto porque la descripción de las primeras medidas, no se olvide que es simplemente una descripción, no permite realmente hacer un análisis muy profundo. Es difícil salir de las generalidades para profundizar los efectos, ya que además muchas de estas cosas pueden variar fundamentalmente según cómo se implementen, más allá de que algunas requieren recurrir al Congreso, con lo cual va a haber seguramente alguna negociación, cambios, etcétera. Pero bueno, dejando de lado esas limitaciones de análisis, podemos ver que fundamentalmente se trata de cuatro o cinco tributos. En primer lugar, la medida de derogar la última reforma de impuestos a las ganancias es una medida correcta, fundamentalmente porque la creación de un impuesto celular a los mayores ingresos del personal en relación de dependencia es una barbaridad. Eso. Y además, los aumentos, que no sé cómo caracterizarlo, pero de las ganancias no imponibles de las personas que ganan aproximadamente hasta dos millones de pesos, era también otra forma de ir destruyendo de a poco el impuesto. Claro. Que realmente no iba a grabar una manifestación real de capacidad contributiva, sino que había mucha gente que teniendo capacidad contributiva, no iba a pagar nada. Eso era una barbaridad. Sí. Entonces, esa derogación está muy bien porque es algo que era incorrecto. Ahora, lo que no tenemos que dejar de lado son los problemas a los que en teoría, más allá de cuestiones electoralistas, se intentó abordar con esa ley. Fundamentalmente el hecho de que las deducciones del impuesto a las ganancias no se actualizaran, como dice la ley, por los índice que correspondían, lo cual hizo que el tributo pasara a ser un tributo prácticamente confiscatorio para mucha gente, que hubiera mucha gente desprotegida por que no tenía derecho a ninguna deducción. Y eso, de algún modo, se intentaba solucionar aumentando las deducciones para algunos empleados y para otros, o en general para todos los empleados, modificando las exenciones, por ejemplo, con cosas ridículas, tales como eximir, por ejemplo, el incremento del costo o del pago de las horas extras que se hagan en días que no sean hábiles. O sea, se estaba deformando toda la naturaleza del impuesto. Entonces, todo eso, algunas cosas quedan, pero lo que queda fundamentalmente, y que es una labor muy importante para el próximo gobierno, para todo el gobierno, mejor dicho, es poner a la ley de impuesto a las ganancias de pie, como corresponde, con sus deducciones actualizadas en forma automática, que no dependan del gobierno de turno. En algún momento, vos te acordarás que hubo un, creo que fue en uno de los últimos blanqueos, se creó un coeficiente de variación para todas esas cifras fijas que se actualizan, y se le encomendó al Poder Ejecutivo que realizara una cuantificación de cuántos de esos coeficientes iban para cada medida. Por supuesto, como pasó con la obligación de la ley de coparticipación federal, el gobierno no hizo nada. Entonces, eso quedó solamente en agua de borrajas y fue realmente, o era, es una buena medida que puede solucionar estos problemas. Ahora, eso en cuanto al impuesto a las ganancias, del cual podríamos estar hablando tres días seguidos por la cantidad de cosas que hay que modificar. Pasemos ahora al impuesto al país. Este impuesto, no debemos olvidar que cuando se creó, tuvo un fin fundamental de política económica. ¿Cuál era? Poder aumentar el costo de las importaciones y gastos en el exterior sin afectar al tipo de cambio oficial. Eso tenía un doble propósito. Por un lado, en teoría, le ponía un ancla a la inflación porque no se podían aumentar los precios de las importaciones. Y por otro lado, de algún modo, si bien desincentivaban las exportaciones, al exportador le pagaban realmente un valor muy bajo. Ahora, en la actualidad, yo diría que ese propósito cambió. Parecía que ahora el propósito es solamente recaudar. Fíjese que aumentó más del doble la retención y se generalizó. Sí, exactamente. O sea, se pasó del 7,5% al 17,5%. Y eso genera efectos fiscales indeseables, que si bien son muy difíciles de medir, simplemente por una cuestión de sentido común, uno se da cuenta que al recaer esto sobre todas las importaciones, va a haber un aumento generalizado de los costos internos. Por un lado, aumentan por el aumento del tipo de cambio, pero además por el aumento del impuesto. Ya ha habido, hoy a la mañana temprano, en algunos medios vinculados con los regímenes, con la actividad agrícola-granadera, ha habido realmente críticas muy importantes porque las retenciones se generalizaron y aumentaron. O sea, excepto la de soja, que se mantuvo igual en el 30%, las demás aumentaron. Pero además, con el tema este del impuesto al país, a los integrantes de la cadena agrícola-granadera le van a aumentar todos los costos de los insumos. No solamente por el aumento del tipo de cambio, sino también por el impuesto al país. Luego, hay otras modificaciones de las que se ha hablado muy rápidamente, se han mencionado y evidentemente son intenciones del gobierno que en algún momento las llamarán. En primer lugar, se habló de bienes personales. Y realmente aquí, para pensar cómo se puede aumentar la recaudación de bienes personales, hay que hacer un esfuerzo intelectual bastante grande. Porque en realidad, todos los bienes están grabados prácticamente, excepto los inmuebles rurales. Entonces, si ahí se decidiera grabar los inmuebles rurales, puede haber un aumento de recaudación importante, pero también va a ser importante la resistencia social. Por otro lado, los bienes en el exterior ya tienen una sobretasa muy alta. No creo que se pudiera aumentar. La única posibilidad que veo de aumento o de incremento del régimen es tocar el sistema de actualizaciones, de evaluaciones, mejor dicho. De evaluación, claro. Ahí, claro. Ahí sí se tocan las evaluaciones, puede haber una recaudación importante. Fíjense que, por ejemplo, en Capital, la evaluación de los inmuebles es sensiblemente mayor que en otras partes, por el mecanismo que tiene la propia ciudad, que desde ahí, a mi entender, la autoridad fiscal incorrectamente, lo tomó como propio. Y entonces, eso va a aumentar mucho la recaudación. Sí, igual. Ahora, por último, nos queda la mención a moratorias y blanqueos. Prácticamente todo gobierno que comienza dice, este es el momento de empezar de cero, vamos a darle un perdón a todos los que evadieron y vamos a darle facilidades a los que no pagaron, hagamos una moratoria y un blanqueo. No es este el lugar para opinar sobre la naturaleza de estos recursos. Además, cada gobierno ha hecho una o varias moratorias de blanqueo, por lo cual es un tema desconocido. Entonces, habrá que esperar a ver las grandes directrices, por lo menos, de estos regímenes para poder opinar sobre ellos. Evidentemente, en la medida en que se crea un régimen de blanqueo y de moratoria y no se erradiquen de algún modo las causas que lo originaron, que no son, en la gran mayoría de los casos, no son simplemente una cuestión de evasión, sino que hay muchas otras razones que son muy atendibles, si bien no son justificables. Entonces, en la medida en que no se saquen todos esos obstáculos para entrar en la legalidad, no va a servir de mucho el régimen de blanqueo. Obviamente, al gobierno no va a servir para recaudar más. Eso iba a decir, los efectos de recaudación, claro, claro, tal cual. Y otra cosa chiquitita que salió hoy es el cambio en las retenciones de ganancias y bienes personales para las operaciones de consumos en el exterior, que primero, en primer lugar, disminuyeron un poco. Y además, cambiaron algo que era una aberración, que era la postergación de la imputación hasta el año siguiente de la percepción. Ahora, como corresponde, se le permite tomar la percepción al contribuyente en el mismo ejercicio fiscal en que la sufrió. Bueno, en general, esas son la mayoría de las cuestiones que tiene el alcance tributario. También tenemos que ver que, evidentemente, esto va a generar, todas las medidas van a generar una fuerte inflación y eso va a afectar a todos los tributos, especialmente a ganancias y bienes personales. Seguro, eso seguro, eso seguro. Y seguramente por ahí va a ir más lineamientos. Sí, perfecto. Claro, claro. Perfecto, perfecto, doctor. Le agradezco mucho su tiempo y estamos al habla en cualquier momento. Muchas gracias por su charla y sus conceptos.